¿Eh? ¿Te pusiste DirecTV? ¿Ah? Van a pasar el mundial con cinco canales por partido, ¿así? ¡Claro! En el primero pasan el partido, en el otro la vista panorámica, en el otro el equipo A, en el otro el equipo B, y en otro la repetición, así como esa. Con DirecTV vivirás el mundial como nunca antes. Llama al 640-4040 y aprovecha un deco plus desde cero. Con DirecTV, tú mandas.